En la escuela de la vida Ve aprendiendo para que llegues a viejo No comiences por correr Si la cosa tiene que ir poco a poquito Pa' que lleguen los pesitos Hay que sembrar lo que es La mano siempre la tengo extendida La humildad va por encima No hay que despegar los pies Los favores solo se los debo a alguien Al viejón del bastoncito Que plasmado va en mi piel Si un encerno me mira por temporadas Tal vez se cargó la chamba Ahí me les tiro a perder Quien dice que el billete no llega solo Yo lo busco de algún modo Lo dice el compa Miguel Mh grabada las iniciales Que me adornan la muñeca De mi mano al saludar Si mi acento le suena un poco ranchero Es porque vengo del barrio Ahí me crié con mi carnal Si les digo que me fascinan los gallos Uno que me pone relax Y otro en el ruedo soltar Saludos para el gordito mijo Para mi compa Marcos Y para toda la clica de cantarranas ¡Ánimo! Fue muy duro cuando no traía ni un peso Pero ahorita ya hay con queso Ahora el tiempo ya cambió Siempre he estado firmes con el de los cuernos Su bandera la defiendo Y la porto con honor Es muy cierto me gusta gozar la vida Porque yo la traigo al día Las cosas a como son Bendecido estoy por el Señor Eterno Que me ha dado lo que tengo Y es lo que vale en verdad Y entre sueños son los que mueven Mi vida son razón de mi alegría Ya que me puse a pensar Que la riqueza más grande no es la plata Ya me tocó andar a pata Ya que me pueden contar Hay ruteando cuando bajo para el terre En un acuatrimontado O enfilado pa' pelear Los gallos son para matarse en el ruedo Y en el ruedo la navego Bien fajado ya sabrán Laborando con un toque de la verde Whiskyando se me amanece Por los chongos voy a andar menos bl Josky gibi Ir Si no se gustó Un mundo en el ruedo la navego Cabo F.